hola voy a hablar de mi experiencia que llevo más de 10 años bueno con láseres de dióxido carbono comencé en el año 1994 y fui pionero en una infinidad de procedimientos algunos de ellos innovadores como el rejuvenecimiento de los párpados sin cicatrices voy a hacer un pantallazo hablar de un pantallazo sobre el rejuvenecimiento facial y tratas el tratamiento de lesiones de la piel acá para el que quiera ver mi currículum el láser fire excel tiene un montón de cualidades con respecto a otros láseres acá se mide ancho de pulso y acá esto lo que estoy usando mucho es la profundidad acá podemos llegar a 9 de profundidad por lo tanto hoy en día estoy rejuveneciendo no sólo la piel sino el músculo orbicular y otros músculos faciales y acá puedo en densidad puede separar los puntos o ajustarlo para tomar más cantidad de tejido estos son piezas de mano que nos permite entrar también a mayor o menor profundidad y acá el cabezal tiene un sensor de piel que para muchos de gran utilidad el láser dióxido carbono tenemos que pensar que lo que hace es una nutrición de la piel la aporta nutrientes entonces vemos resultados como estos donde esta paciente no podría haber sido tenido ningún resultado si uno le saca una tira de piel porque el resto de la piel permanecería envejecida y esto es el resultado los 20 días donde no hay cicatrices se le contrajo la piel del párpado superior la piel del parte inferior y esto es un rejuvenecimiento importante del rostro y como esta paciente que la longitud del párpado llegaba acá y ahora llega acá y se le rejuveneció todo el rostro no sólo el párpado la nariz el grado de contracción del láser es increíble y el gran beneficio que aparte no deja no deja cicatrices y acá podemos ver también que se rejuvenece el pómulo y se tensa el músculo orbicular de los párpados dando este maravilloso resultado son cientos de pacientes que trato y si tomo de 1994 son miles de pacientes tratados más de tres mil pacientes tratados con esta técnica con resultados reproducibles yo creo que no hay ningún ningún rejuvenecimiento facial completo y efectivo si no lo realizamos si no aplicamos el láser de dióxido carbono porque el envejecimiento facial no es sólo de un área envejecemos todo el rostro acabemos como tensa y también como tensó y mejoró la esclera show que tiene este paciente con el láser de dióxido carbono acá tiene una esclera show con la cirugía del párpado anterior que no logró rejuvenecer esto y acabemos como cortamos y como también se rejuveneció el músculo y acá el cambio del óvalo facial dando un aspecto de juventud y belleza al paciente es increíble obtener estos resultados naturales sin cicatrices efectivos reproducibles los hombres están fascinados porque se ven mejor y no hay estigmas cicatrizales al no sacar piel no hay no tiene las complicaciones que tiene otros procedimientos y lo extraordinario que podemos rejuvenecer no sólo esta paciente vino así le hicimos sólo láser de dióxido carbono y este es el resultado para que bueno este nego está este nego acá este y parece este no sé cómo se dice cuando se mejora y estos son rejuvenecimientos extremos como pueden ver ya en el año 2003 el rejuvenecimiento de las mejillas es muy importante para el paciente y también ahí podemos ver que se rejuveneció el labio como mejoró la calidad de la piel porque nosotros no sólo envejecemos porque se nos caen las estructuras sino que tenemos un gran envejecimiento de la piel por lo tanto podemos hacer un lifting podemos este pero nunca vamos a las mejillas es imposible que una técnica quirúrgica hacer esto acá tiene un lifting y también un láser de dióxido de carbono porque el listo intensa la nariz es muy importante el rejuvenecimiento de la nariz porque también envejece la nariz la frente es otra paciente están llenos de arrugas en la frente y no hay técnica quirúrgica los pómulos esto es un rejuvenecimiento facial integral podemos ver la frente los párpados las mejillas y los labios y en el mismo momento que hacemos láser hacemos un poquito de ácido hialurónico y produce un cambio extraordinario y claro la combinación de procedimientos el lifting de la frente sacar las bolsas nos lleva a resultados extraordinarios la combinación de procedimientos acá le hice un lifting endoscópico y no hay cicatrices no hay cicatrices en los párpados y bueno los labios es muy importante como dijimos antes rejuvenecer la piel hacer rellenitos y esto no se puede obtener con un simple relleno esto esto es solo láser láser rellenos en los labios poco toxina y este es el resultado este es un procedimiento no quirúrgico porque no se sacaron bolsas se rejuveneció todo este la ceja los pómulos los parpos solo el láser de dióxido de carbono y este resultado maravilloso los pacientes tienen una felicidad increíble los resultados son prolongados en el tiempo esto es a los 15 días 15 días y esto es a los 6 años muchas veces dicen cuánto dura bueno una eternidad dura tiene limitaciones porque hay la piel está muy floja puede tensar 100 cierto grado pero no toda la piel de los párpados por más flácida que tenga cualquier grado de flácida de los párpados lo puede tensar es el láser también lo utilizo para ojeras en una intensidad suave y vemos que se produce el aclaramiento de las ojeras tratamos mucho los lóbulos de oreja nunca se habla en ningún lado rejuvenecer el acné agudo es muy importante se puede usar intensidades más suaves produciendo una mejoría importante el acné agudo queda rojo dos o tres días pero esto es la felicidad de los pacientes a veces el paciente esto sería quirúrgico pero hay pacientes que que no 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 quieren operarse y ahí vemos como lo mejoramos acá este este es el paciente a los 20 días para mí habría sido mejor sacarlo quirúrgicamente pero a veces el paciente no quiere hacerlo el rino firma es otra entidad que es maravilloso para el tratamiento del láser cicatrices traumáticas las operamos y después arriba sea en esta cicatriz se hace un poco de láser y mejora muchísimo la calidad de la piel esto está operado y después las cicatrices por quemadura tenemos lindos resultados a veces requieren varias sesiones y las cicatrices por acné que es un gran desafío esto es el año 1999 bueno es una breve introducción el láser de dióxido carbono fire excel de la firma visón para el tratamiento de nuestro rejuvenecimiento facial sino para una infinidad de lesiones de la piel pero que le haya sido de utilidad nosotros tenemos un canal educativo con cerca de 300.000 seguidores 1.700 vídeos educativos también hay listas de reproducciones de usted puede entrar por párpados tumores quistes cirugía de párpados nariz y lo importante de esto es suscribirse va a tener mensualmente una cantidad de vídeos después puede dejar algún comentario y hay pacientes que quieren más información sobre los tratamientos sobre sus costos entonces les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de facebook o instagram envíen su consulta a través de estos medios y van a poder ser asesorados le van a dar seguramente un whatsapp para que envíe fotos para que esté en contacto con mi gente en contacto con mi gente